porque lo ideal en la uva es que los racimos llenen todas las vallas llenen de forma pareja cierto y eso es lo que está ocurriendo porque veo 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 racimos parejos sí efectivamente ese es el éxito que todos los las vallas sean parejas el año pasado cómo fue si el año pasado tuve varias parejas también ya sí sino que como le digo tuve menos racimos podríamos decir que con crow booster hemos obtenido el 30% más de racimos porque las condiciones el año pasado eran similares a estas salvo lo del agua que ahora es mejor es peor perdón el año pasado fue mejor en agua correcto pero digamos que el año pasado las vallas eran más grandes cierto pero ahora están siendo más pequeñas están más numerosas hay más vallas por planta cuántas vallas más por planta diría que hay ahora don carlos un 30% un 30% más de vallas por eso es que digamos de la producción del año pasado de 150 toneladas ahora espera este año cuánto 180 180 y la dotación de agua el año pasado con la de este año ha sido igual de angustiante el tema del agua o ha habido más angustiados más angustiados de agua este año ha habido menos agua disponible para la planta efectivamente sí estamos viviendo ahorita una pandemia de agua